A partir de la próxima semana, el entrenador del Jalapa VIP, Ignacio Sánchez Palmeros, se integrará al Cuerpo Técnico de la Selección Mexicana de Volleyball Femenil U21. Sí, pues son de esas noticias que te alegran el alma, ¿no? Me informan que soy parte del Cuerpo Técnico de la Selección U21, que está al frente del profe Luis León, un excelente entrenador a nivel nacional, ya con una amplia experiencia, y creo que el poder estar ahí, ir a apoyar, pues me va a dar mucha experiencia, y voy a aprender perfectamente el manejo de las selecciones, ya ves que sigo al frente de la U17, entonces creo que este va a ser un escaparate muy bueno para mí, y creo que va a ser de beneficio para todo, incluso para el club también, porque bueno, vamos a aprender cosas nuevas, ver cómo se trabaja al 100% con selecciones ya mayores. Sánchez Palmeros se encuentra al frente del proyecto del Voleibol del Jalapa VIP, en su nueva sede, el Velódromo Internacional de Jalapa, donde se han diseñado tres canchas. Sí, sí, gracias a Dios, ahí pudimos llegar ya a un buen convenio, nos convenía porque teníamos las tres canchas, de hecho ahorita me tardé un poquito porque estamos en la reestructuración de los horarios, para que podamos ocupar esas tres canchas y darle mayor capacidad a la gente que le interese este bello deporte, y poder atenderlos de mejor manera, estamos viendo también ahorita que un maestro nos apoye durante mi estancia, que voy a estar allá en la ciudad de Nogales, y creo que el club va creciendo en cantidad y en calidad, lo vemos, cada vez tenemos más niñas en selecciones del Estado, cada vez hay más niñas representándonos a nivel nacional e internacional, entonces creo que vamos por buen camino. El Jalapa VIP estará en el Festival Estatal de Volleyball, que se realizará el fin de semana en Córdoba, donde Sánchez Palmeros estará en sus inicios, para luego trasladarse a Nogales, Sonora, para integrarse al seleccionado nacional U21, pero los equipos del Jalapa VIP estarán dirigidos por Norberto Juárez, Víctor Espíndola, Francisco Acosta y Ángel Ahumada. Para RTV Más Deportes, en cámara Carlos Javier Contreras, informó Carlos Serrano Bazán. Gracias por ver el video.